Última información, la última información es sobre qué va a pasar, no es un veneno, con las llamadas chapis del gobierno. No estoy diciendo que lo digo yo, estoy diciendo que le dicen así en las redes. Las chapis del gobierno eran un grupo de comunicadoras que hacían labores sociales con fondos públicos, no es con mi dinero personal, con fondos públicos y tenían nombramientos gracias a sus labores sociales. Y así, te lo voy a explicar de esta forma, porque eso lo sabe todo el mundo. Yo tengo un amigo mío, por ejemplo, amigo Leoneto, Camilo. Yo necesito llevar 10 canartillas de bebé, una para dar recetas y eso. Yo creo que un grupo que se llama Genoman Resuelve, para que no se dejen engañar. Entonces, yo vengo, utilizo a Leoneto para que me ayude a resolver ese inconveniente, pero cuando yo voy a resolver ese inconveniente, me pongo una gorra del gobierno y lo doy a nombre de gobierno, pero fue Leoneto que me resolvió. No se me entiende. Las chapis del gobierno hacen eso, digo, las que le dicen chapis, perdón, hacían eso. Entonces, todo el mundo se pregunta. Entonces, ahí estaba la condesa, que ya lo último creo que se cambió. Ya se fue, ya fue crítica del gobierno. Estaba la condesa, otra más de las que estaban, que yo me acuerdo, Seliné, Seliné no, que son esas mujeres. Yo mandé a buscar fotos y nos la encontraron. Había un grupito ahí de comunicadoras que estaban en La Papa, nombradas. Otra de ellas es la señorita Alessandra, MVP. Que por más que ustedes los fanáticos me acaben, a mí no me importa. Me da trepito. Pero se va ella. Esa botella que ya tienen en Inapi. Doscientos mil ahí, ¿eh? Por hacer nada. No, publicidad. Yo no sabía qué nombramiento era publicidad. Yo pensaba que uno tenía un programa. Un contrato. Un contrato y de universidad. No que tú eres empleado. Alessandra, otra de las. Se van. Se van, de las mujeres. Que se va. Yo quiero saber cómo es que se llama. Bueno, la condesa ya no está. Y ya la condesa salió. Porque ella era un grupo de mujeres. También estaba la que era. Trabajaba en Marroberto una vez, creo ella. Ella era media chinita. ¿Eh? Ustedes no se acuerdan de ella. ¿Tú sabes, José Luis? No, ella era conductora. Porque todas han sido conductoras. ¿Eh? Todas han sido conductoras. ¿Eh? Yo voy el quino, bro. La Alessandra. Estaba Alessandra. ¡Ah! Charmín Díaz. Te fuiste. Charmín Díaz. Búcame una foto ahí de Charmín Díaz. Charmín Díaz. Era del equipo de las chicas de las chicas que hacían deligencia, resolvían problemas sociales. Charmín Díaz. Y estaba en el gobierno. Pero hay que decir Génesis también. Ok, aquí están. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Pero hay que decir que se van ellas y vendrán otras. María María. Otra también. Creo que... María María se llamaba. Hay que decir que se pueden ir ellas, pero eso no quiere decir que esos cagos se van a quedar vacíos. Van a venir otras chapeadoras del PRM. No, llamadas. 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 No, pues yo no estoy diciendo que ellas lo sean. No, no, no. Estoy diciendo llamadas. Le dicen así en las redes. Pero Charmín Díaz. Otra. Sangre nueva con Gonzalo. Deseo flaco. Deseo flaco. Sangre nueva con Gonzalo. Ya mencioné a la condesa. Dije que la condesa ya no está en el gobierno. Fue inteligente. Ella vio lo... Salió a tiempo. Hice un programa de opinión. Me parece que la aconsejaron. Sí, 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 sí. La condesa. Voy a ver si busco más porque son más... Eran un grupito de estas chicas. Hicean sus viajes y eran del gobierno y estaban en el gobierno trabajando. Ahí está. Miren qué mujer más hermosa. Y te vas. Muy bonita la mujer. Muy bonita. En este país además que es lindo. Aquí hay gente que no tiene ni un voto. y tienen más cargo que... Charmín Díaz. Charmín. Charmín. Ahí lo encuentro. Charmín Díaz. Jolie Ventura le hizo una cancioncita a ella. ¿Cómo que dice? ¿Eh? Jolie Ventura. Se van. La canción es... Le toca ahí el gobierno. Estaban en el gobierno. Ellas ahí estaban en el gobierno. Déjame ver. En ese encuentro. Charmín Díaz. que ella metió la pata una vez. Sí, porque ella dijo Díaz. En el gobierno de la campaña. Estas raciones las damos al nombre de fulanita de tal. Oye, las raciones del comedor económico la nombre de una candidata. ¿No entendí? No, 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 no. Ah, no me dio la cadena. Ok. Las que le decían así las supuestas. Pues yo no puedo decir. Estaba Charmín Díaz y estaba María María. Sí, María María. Era otra de las que... Que ahora ella creo que es pastora. Son todos cristianos. Pero nada. Charmín, María María, Condesa, si todavía tú estás ahí. Bye. ¿Tú sabes? Nosotros relajábamos en el barrio. Decíamos, ¿viste a Cristina anoche? Bye. Vamos a una pausa. Bye. Una pausa ahora. Comercial. Y saludos a las chicas como Cristina anoche. Bye. Bye.